¿Qué es la expectativa de las personas que trabajan con la alta dirección? Lo que me gustan, los desafíos y las oportunidades que hay hacia adelante. Lo que vine a buscar es tener un espacio de reflexión acerca de temas que yo creía que estaban en mi agenda y lo que estoy descubriendo es que esos temas que yo tenía en la cabeza se me están agregando otros temas también interesantes y obviamente a reflexionar en el futuro. Y hacer el PAD en el IAE me daba la oportunidad de tener también la visión de otros colegas con otros enfoques, de otros tipos de compañía, de personas que son de repente emprendedoras o que tienen su propio negocio, que trabajan en grandes corporaciones, trabajan en corporaciones de otros orígenes o con otras problemáticas. Y eso para mí resultaba súper interesante. Uno cuando llega a la posición en la cual hoy estoy, la gerencia general, una de las cosas que le cambian es un poco la soledad en la toma de decisiones. Y me parece importante justamente estos ámbitos para no sentirse tan solo y acompañado y poder compartir ahora y en el futuro un poco los desafíos que nuestras actividades nos presentan. A través del programa pudimos ver distintas materias, pudimos analizar muchos casos. La técnica de los casos es muy rica, si bien tiene una carga de trabajo que es leer los casos previamente venir a clase y nos permiten discutir los mismos en grupos. Eso me pareció muy bueno. Nos permitió conocer no solo a otras personas, sino también otras experiencias y otras visiones. Habiendo hecho, en este caso, el PAD 2013 que me toca a mí, estamos de alguna forma en contacto para ahora y para el futuro con la institución, cosa que también creo que es altamente importante. Y estoy muy contento de haber podido elegir y de haber podido participar de este programa de alta dirección que ya lleva 35 años en Argentina y el cual fue muy nutritivo para mí. Parte de lo que me llevo es también cómo combinar la parte de negocios y el trabajo también con lo que es la vida familiar.